Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad. Colegas y amigos, bienvenidos a la sexta edición del Congreso Latinoamericano Seguridad ASIS 2016. Todo miembro de ASIS se desarrollará profesionalmente de acuerdo a los más altos principios éticos y morales dentro del marco legal vigente. Velará porque se respeten los preceptos de la verdad, honestidad e integridad. La misión de ASIS es profesionalizar y capacitar a todos los profesionales de seguridad que se encuentran en México. Nosotros, como Consejo Directivo de ASIS, nos encargamos de que toda esta plataforma pueda permitirles a los socios tener esta capacitación, traer expositores del más alto perfil, que puedan garantizar que ellos puedan obtener una retroalimentación sobre diferentes temas. En este Congreso nos hemos especializado por el desarrollo humano, la integridad de la persona de seguridad, hacer mejores seres humanos de los profesionales de seguridad. Sin duda, la expectativa de este evento es mover esas raíces que tenemos internamente de cada uno de los profesionales y llevarlas al tema humano. Saber que una persona de seguridad tiene una familia, tiene una integridad y tiene valores, más allá que un solo tema de ser un profesional de seguridad. ¿Quién puede ser un socio de ASIS? Puede ser cualquier persona que tenga más de cinco años trabajando en el medio de la seguridad. Puede ser cualquier persona que esté dedicada a la integridad de los procedimientos que hacen que las empresas tengan una seguridad interna. Puede ser cualquier persona del gobierno que trabaje para cualquier sistema de seguridad. Lo más importante es que pasen nuestros procesos en donde nosotros verificamos que estas personas tengan una integridad moral y laboral. ¿Qué tipo de empresas tenemos? Tenemos empresas de guardias de seguridad, tenemos empresas que se encargan de promover la seguridad, como Stream Secure. ¿Qué les quiero yo decir a todos nuestros patrocinadores? Gracias. Gracias porque nos permiten montar este tipo de eventos y lograr con ellos el hecho de poder traer a la gente aquí y poder darles esta capacitación. Sin ellos no sería posible. De nuevo, gracias. Porque es una parte de retribuirle, de regresarle a la sociedad, al sector, parte de lo que estamos recibiendo de este. Es una retroalimentación para nosotros. GPR es una empresa que nace hace 15 años. Su portafolio de negocios está basado en cinco líneas de trabajo, que es la parte de custodias, la parte de guardias, la parte de protección ejecutiva, seguridad electrónica y GPS. Los objetivos es hacer una empresa, primero, una empresa rentable, una empresa que genere beneficios y que pueda transmitir valores a su gente, que se caracterice por tener un ADN humano y que pueda también dar un servicio de calidad a todos los clientes. Es un foro en donde el público consumidor de nuestro sector puede precisamente evaluar y valorar lo que es cada uno de los que participamos en el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Revista Extreme Secure El mundo de la seguridad ¡Gracias!